Sí, oye, el que está muy enojado es Héctor Soberón. ¿Por? ¿Contigo o con el mundo? Con mi hijo. ¿Por? Porque le pregunté al abogado lo del ADN. Otra, me mando un mensaje. ¿De qué? A ver, cuéntanos qué te dicen el mensaje. Pues se lo puedo poner si quieres. A ver, pónmelo. ¿De plano? Sí, pero ¿por qué? De lo de la paternidad. Lo de la paternidad. Y que resulta que ahora él es el que exige que se haga la prueba de ADN, pero en Estados Unidos. Correcto. Pues dice que si va allá, la va a meter a la cárcel. Ok. ¿Por dañar su imagen? Y el daño psicológico a sus hijas, dice él. Ok. Y estaba mucho, muy enojado. Este, sobre dónde van a buscarlo. Sobre, hoy en la mañana amanecí con este lindo mensaje. ¿Pero por qué le preguntaste al abogado qué? ¿De esto? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Te lo voy a poner. Ya, total. A ver. Está enojado conmigo, pues. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Neta, amigo. Ya. Ya estuvo suave. Que cada vez que tienes la oportunidad de joder con el puto ADN, tengas que salir con eso. Te la voy a poner. Espero que esta vez entiendas el por qué, el por qué no lo hacemos. Y un ejemplo muy claro va a ser. A ver, cabrón. A ti una pinche revista de mierda te humilla, te sobaja y te pone como el violador, el secuestrador y mano derecha del cártel más cabrón habido y por haber en el mundo de Timbuktu. Y te acusan de haber embarazado a tres personas. ¿Es verdad o es mentira? No, es mentira. Pero bueno, ya está, ahí lo dejo. Que después se pone más agresivo. Bueno, pero ¿cuál fue el enojo? No entendí. O sea, nada más estaba. Que le pregunte a su abogado que por qué soberano se hace el examen de ADN. Y por qué no se lo hizo en todo este tiempo. ¿Tú no oíste? ¿Por qué según él? Porque no va a complacer la revista. Y entonces la mujer tiene que complacerlo a él para irse a hacer la prueba a Estados Unidos para complacer al señor. Y dice que en cuanto entre Estados Unidos la va a meter a la cárcel. Ay, no sé, me parece demasiado, Gustavo. Yo creo que tan fácil quiere ir a hacerte una prueba de ADN. No soy el papá, me voy a hacer la prueba de ADN y ya. Y le callo la boca a la revistucha, ¿es así como ella la llama? ¿No sería más así? Fíjate que la revistucha, como eso le llaman TV Notas, marca muchas veces la agenda del espectáculo. Sí, y yo lo sé por eso. Como algunos la llaman, porque la verdad es que los que la llaman así es cuando ponen en evidencia que están haciendo algo mal, ¿no? Como ayer la señora Maribel Guardia también que decía, la revista de cuarta revistucha que no leemos, pero bien que estuvo saliendo en varias portadas de la revista. Y estaba muy enojada ahorita porque exhibieron a su hijo que es un infiel, porque bueno, lo que hizo sí es una infidelidad, ¿no? No hay ni cómo justificarlo. El señor se ve que va hasta de la mano con la tipa de un lado a otro y besándola y apapachándola. Eso no fue un accidente, eso no fue una muestra de agradecimiento por ser su fan. Imagínate que todos subimos ahí agarrando al fan así nada más besuqueándonos porque es nuestro fan y agradeciéndole, pues no. El tipo fue infiel.